Las gracias te quiero dar, y dame un palo contigo, que salvanme de esa osa, que me quiso moriría. Ay, qué felicidad, ay, qué felicidad. Las gracias te quiero dar, y dame un palo contigo. Ay, qué felicidad, ay, qué felicidad. Ay, qué felicidad. En la casa de mil años, yo busco tranquilidad. Tranquilidad, tranquila, tranquila. Yo busco tranquilidad. Oye, yo busco un mundo. Yo busco tranquilidad. Yo busco felicidad. Yo busco tranquilidad. Ayúdame a vivir tranquilo. Yo busco tranquilidad. Es felicidad. Yo busco tranquilidad. Yo busco tranquilidad. Yo busco tranquilidad. Y me amo, Pablo. Yo busco tranquilidad. Yo busco tranquilidad. Ayúdame. Y me zones. Táelfaquisito. Priuo feliz. La gracia te quiero dar La gracia te quiero dar No más de una copa La gracia te quiero dar Gracias yo te quiero dar La gracia te quiero dar Ven y tomate conmigo La gracia te quiero dar Para ti, para ti, solo para mí La gracia te quiero dar Uyelo, camarada La gracia te quiero dar Yo te quiero dar La gracia te quiero dar